www.radionatividad.com Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Para saludar a algunas personas tenemos por aquí a Nubia y a Eusebio de Camargo de la Grita. Un saludo para ellos, han puesto su mensaje. Saludamos a Rodrigo y a Inés, la cara bobo. Un saludo también para la familia Pernia allá en Pirineos. Y con muchísimo cariño a Julio César, Estelita, junto con Albita y toda su familia. Así que un saludo para ellos en este día tan especial, donde el Señor nos está permitiendo justamente este programa. Por eso estamos conversando con esa experiencia hermosa y ese canto bello que nos ha puesto Abraham. Saludamos allá en Michelena a toda esta gente que escucha Radio Natividad. Pero ¿qué aprendemos nosotros hoy? Por ejemplo, ¿quién nos conduce a nosotros por caminos rectos? ¿Quién es el buen pastor? ¿Quién nos puede enseñar? Porque no solamente nos enseña, óigame, no solamente nos enseña un rito. Porque vamos a decir, por ejemplo, el Señor para instituir la Eucaristía, no comenzó con el rito. Primero comenzó lavando los pies. ¿Cómo le parece a ustedes eso? Lavar los pies. ¿Y a quién le lavó los pies? Precisamente a uno de esos. ¿Ese no estaría ahí? Como que no estaba quizás, ¿no? Sí, claro que Judas estaba. Y le lavaba. Sí, también. Bueno, yo no sé si estaba, pero sí. No, sí estaba porque él fue después que están en la cena cuando el Señor le dice a él, haga lo que tiene que hacer. Bueno, entonces, que el rito no lo hizo, sino fue primero lavar los pies. ¿Por qué necesitamos nosotros comenzar a ver a los demás como superiores a nosotros? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cuándo estamos llenos del Señor? Si mi alma se llena de Dios, es más fácil amar, es más fácil obedecer. Por eso necesito que se llene, llenarme de esto. Y poder decir con mucha fuerza, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me falta, nada me hace falta, porque voy a tener al Señor que me conduce, al Señor que me hace pensar diferente, al Señor que ya mis pensamientos no son mis pensamientos, sino los pensamientos de Dios. Porque necesito tener los pensamientos de Dios. ¿Cómo hago yo para eso? Tener el lenguaje de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A otros no siguen, porque son ladrones y salteadores. A otros que están en las redes no nos siguen, porque son ladrones y salteadores. Tu pensamiento se va a transformar en un pensamiento agresivo, porque recibe un mensaje agresivo. Entonces, ¿qué te necesito yo? Poder proclamar, el Señor es mi pastor, nada, pero nada me hace falta. En verdes praderas me hace descansar. ¿Me hace cómo? Descansar. A las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas. Me da nuevas fuerzas. Me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré. Aunque pase por todo lo que dice la gente de toda esta enfermedad, aunque pase, aunque sienta que se están muriendo cerca de mí, aunque pase por eso, no temeré peligro alguno. Porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Es que nosotros no entendemos eso porque este es un lenguaje de la inspiración que tuvo David, el rey David, porque él fue pastor desde niño. Entonces, ¿qué sucede con una ovejita cuando escucha la vara y escucha el bastón? Escucha eso. Y escucha que está el pastor cerca. Y escucha que el lobo también está buscando a ver cómo se descuida una ovejita de esas para agarrarla. Entonces, pero cuando está el pastor ahí, ¿qué miedo va a tener? Entonces, ese lenguaje es para nosotros muy difícil. Pero cuando nosotros comenzamos a entrarnos dentro de saber que el Señor es mi pastor y yo veo al Señor alzando la ovejita que está perdida, la alza, la consuela. ¿Cómo no vamos a decir nosotros que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando tenemos un pastor de ternura, aunque pase por el más oscuro de los valles? No temeré peligro alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Por eso la fe, ¿no? Fe es creer, esperar y depender, ¿no? O sea, inspirados en saber que el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Confiar, confiar realmente en el Señor de verdad, ¿verdad? Una ovejita que me puede llevar a momentos tan especiales, imagínese, que yo pueda enfrentarme a mi enemigo y poder perdonarlo y poder recibir también el perdón de esa persona porque lo más importante es que yo pueda ser libre y yo pueda vivir esa experiencia de en verdes pastos me hace descansar. Una ovejita, cuando tiene buen pasto, buen agua, porque el pastor se ocupa de conducir a sus ovejas. Acuérdense que esas ovejas tenían que ser conducidas por el Señor porque el pastor las llevaba donde había agua. El pastor los llevaba donde habían buenos pastos. Entonces, ¿qué? A la oveja le interesaba era seguir al pastor. Entonces, cuando yo comienzo a tener la experiencia de que el Señor es mi pastor, a mí no me interesa otra cosa sino buscar cómo llenarme cada día de Dios para superar ese horrible pensamiento que me hace a mí ser rebelde con Dios inclusive. Que me descarrío, que era esclavo de todo género, de pasiones y placeres, que vivíamos una vida llena de maldad y de envidia. Entonces, claro, al tener yo, al yo comenzar a seguir al pastor, yo pienso como el pastor, yo actúo como el pastor y vivo una experiencia grande de Jesús como mi Señor. El verso 5 dice, me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos, has vertido perfume ante los ojos de mis enemigos. Eso como para decir lo que tú estabas diciendo tan, que me estremeció y yo me acordé de eso porque lo conocimos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar, has llenado mi copa a rebosar. ¿Por qué ese Señor en el abasto se encontró y por qué perdonó? Porque Él pudo decir, es que yo he conocido al Señor, o sea, rebosa mi copa hasta rebosar. O sea, ¿por qué pudo decirle así de frente, cara a cara? No se preocupe, yo te perdono, yo te perdoné. Y qué importante, o sea, cómo esa otra persona también quedó libre porque... También quedó libre porque ya no tuvo que huir más, esconderse más. Y dormía, dormía en las alcantarillas y todo eso porque Él no podía estar en ningún lado porque la persecución que le hizo esta persona fue, pero a persecución, a muerte, como podríamos decir, ¿no? O sea, fue tremendo. Y cómo a partir de ese momento no sólo fue libre la persona que llevaba ese odio, rencor y resentimiento en su corazón, sino la otra persona también fue libre y pudo empezar realmente a hacer su vida normal porque era... Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos, ante los ojos de mis enemigos. Un banquete porque es que es de fiesta realmente cuando una persona dice, ha escuchado, yo te perdono. No te preocupes, tú estás perdonado. Dice, tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Tu bondad y tu amor... Y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. ¿A quién se va a parecer el que sigue al pastor? Al pastor, tu bondad, yo voy a tener bondad del Señor. Y tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Que especialmente tantas cosas tan bellas que nosotros podemos sacar conclusión de estar en comunión con el Señor. Señor, den gracias siempre unidos a Cristo Jesús, puesto, puesto, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes haga. Dar, que estemos en ese agradecimiento de haber conocido que Jesucristo es nuestro Señor. De haber conocido y de conocer y de tener la experiencia. No lo decimos porque lo aprendimos en una lección, sino porque hemos visto muchas veces hombres llorando su pecado que se han vuelto a Dios. Por una evangelización, por un momento, por un retiro de esos que hemos visto de hombres llenos de Dios dispuestos a vivir una vida diferente. Lo hemos visto muchas veces, mis queridos hermanos. Y nos alegramos de poder decirles a ustedes con mucha confianza. Y con ese testimonio, yo fui el sorprendido porque me acordé de cuántos años atrás. De verdad, hemos llegado ya al final del programa. Le agradecemos al Señor por habernos permitido este ratico aquí en compañía y haciéndole compañía a cada uno de ustedes, los queridos radio oyentes. Especialmente a los enfermos, los que están en su cama, imposibilitados de salir, pero que Radio Natividad se ha convertido para ellos en su compañía. Así que saludamos también a todas estas personas. Y les decimos que será hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Que el Señor nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Mestradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Ali y Isidra Abraham en buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad.